de la ciudad de Bogotá. Vicente Gusto en saludarte, ha sido muy claro el presidente López Obrador esta mañana al decir los presidentes por complicidad o porque se hicieron de la vista gorda, fueron responsables del robo de combustible. Buen día, presidente. Muy buen día, gran Ciro, muchas gracias por este saludo y este, pues encantado, este López Obrador anda dando palos de ciego, culpando a medio mundo que resuelva sus asuntos, menos mañaneras y más soluciones, es lo que necesitamos. Yo me excluyo totalmente en mi tiempo, en mi administración, en el honor de servir a México y a los mexicanos, ni siquiera se conocía la palabra huachicol, ni siquiera, y por ahora hay un reporte de la revista Ports que asilo demuestra. Entonces, López Obrador ya lleva cuarenta y cinco días gobernando, que asuma su responsabilidad, hoy vi que se la pasa culpando a medio mundo, de todo a los ciudadanos, a los huachicoleros. Este evento fatal, me parece gravísimo, en Tula, Hidalgo, donde hay una balacera del ejército sobre ciudadanos, muere uno, el otro está gravemente herido, y retienen a los propios soldados, eso es lo que hay que evitar con su famosa Guardia Nacional, tiene que aprender de la experiencia, llevan doce años desde que Calderón metió al ejército a esta batalla contra el crimen y contra la droga, y ha sido un fracaso absoluto y total. Y a López Obrador no se le ocurre otra cosa más que la misma receta, repetir por tercera ocasión el mismo tema, pretender que con eso lo va a resolver, y mientras, los ciudadanos sin gasolina, mientras todo mundo desesperado, hay broncas serias ya en la economía, en el abasto, en las frutas, las legumbres, los alimentos, en las fábricas de calzado, en las fábricas automotrices, es un descaro esto de sobretexto del huachicol, que se atiende y se maneja de otra manera, se debe de resolver, como yo lo hice en mi caso, no había huachicol, ni siquiera existía la palabra, entonces, que deje de acusar, y sobre todo, que presente pruebas, o que se calle, que no ande de hablador, porque está denigrando personas, se está calumniando, yo lo reto, a que aclare que presente pruebas de donde Fox tomó huachicol, y si no, mejor que se calle, menos mañaneras, y más trabajo. Pues clarísima, presidente, clarísima, te agradecemos mucho, que presente pruebas, o que se calle, yo no tuve nada que ver con el robo de combustible, dos puntos, Vicente Fox. Y a los reporteros de mañana, la mañanera, preguntenle sobre el tema del ejército, titula, y a derechos humanos, ¿qué están haciendo? No puede pasar la militarización, no puede pasar esa Guardia Nacional en el Congreso. Gracias, Ciro. Gracias, Vicente, buen día. Y las necesidades del país son grandes para el gran desarrollo que ya se tiene en la cadena productiva con la ganadería. Entonces, este proyecto, Revolución Amarilla, se apoya en productores, es para beneficio de los productores, y esto se logra a través de aumentar rendimientos por hectárea. Lo cual, hay una persona maravillosa, Ernesto Cruz, que tiene la sabiduría, que la ha comprobado en China por diez años, aquí en México, de aumentar treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta por ciento los rendimientos por hectárea, en cuestión de maíz amarillo. Entonces, estamos poniendo un paquete completo, tecnológico, de asistencia técnica, de apoyo al productor, estamos sumando a toda la cadena productiva, todas las para financieras, a todas las semilleras, a todos los acopiadores, a todos los que importan, a todos los que compran, a todos los que consumen, para fortalecer a ese productor. Mi llamado a los productores, aquí, y en todo el estado de Sinaloa, al igual que en buena parte del país, es sumémonos. México tiene grandes capacidades, trabajemos desde el punto de vista sector privado, productores, no esperemos ni dependamos del gobierno para poder lograr el propósito. Este proyecto, pues, se genera en Centro Fox, lo apoya una gran cantidad de la cadena productiva del maíz, y por tanto, estamos aquí para promoverlo, a platicar con productores, para ponernos de acuerdo, apoyarlos decididamente, y lograr que les vaya mucho mejor. Bueno, se crean culturas a lo largo del tiempo, pero aquí venimos a demostrar que tanto uno como el otro pueden ser altamente productivos, que usando tecnología, usando conocimientos, usando respaldo profesional, los resultados son muy por encima de lo que hoy se obtiene. Entonces, se puede mejorar en maíz blanco, se puede mejorar en maíz amarillo, y la invitación nuestra a que conozcan, tengan información, esos productores crean en la verdad, y crean en el sustento y documentación de que el maíz amarillo puede dar las producciones que se requieren, va a haber parcelas demostrativas, se va a comprobar que esto es cierto, y que por tanto se irán sumando más y más. Continuará la producción de maíz blanco, indispensable para el consumo humano, pero podemos reponer con creces la producción de maíz amarillo, para lograr evitar salida de divisas, para lograr evitar importaciones, pero el fin último y único es fortalecer al productor, y la única manera de fortalecer al productor es que gane más plata, que gane más lana, que gane más dinero, y eso es lo que venimos a demostrar aquí. Caray, sorpresas nos da la vida, quien más ha presumido de honesto, quien dice que vive y ha vivido más austeramente que un monje azeta, hoy resulta que ha recibido millones. Reporteros, tema para la mañanera, ex tesorero del sindicato mexicano de electricistas, acepta desvío por 66 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador. Es lo que publica Vicente Fox, quien siempre está esperando notitas para golpear a López Obrador. Bueno, pues ya encontré el artículo que publica el economista. Dice así, y creo que sí, que es un tema importante para preguntarle una aclaración, pedir una aclaración al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ex tesorero del sindicato mexicano de electricistas, acepta desvío por 66 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Muñoz, ex tesorero del sindicato mexicano de electricistas, reveló que Martín Esparza entregó a López Obrador dos millones de pesos mensuales para financiar su plantón en reforma en 2006. El ex tesorero de el comité central del sindicato mexicano de electricistas, Alejandro Muñoz Reséndiz, dijo que Martín Esparza entregó dos millones de pesos mensuales, al menos 66 millones de pesos en total, a Andrés Manuel López Obrador de 2006 a 2012. Dicho monto, según presume Muñoz, era destinado para financiar el plantón en reforma y para un presunto movimiento de apoyo a Obrador. Utilizando la entrevista radiofónica con Oscar Mario Beteta, señalado por muchos como parte de esa élite chayoteril, Muñoz Reséndiz dijo López Obrador presume una imagen de honradez, justicia, anticorrupción. ¿Qué nombre se le tendría que poner cuando desde el plantón de reforma se destinó dos millones de pesos mensuales al movimiento de López Obrador? Las entregas de dinero, de acuerdo al ex tesorero, eran de forma mensual en efectivo, maletines y en lugar de entregar el restaurante, el Círculo del Sureste. El sindicalista dijo que él, en su calidad de tesorero, entregaba notas de consumo de un millón de pesos por semana y de ahí se destinaba el monto para apoyar a López Obrador. Trabajadores liquidados y jubilados de la extinta luz y fuerza del centro, presentaron ante el Instituto Federal Electoral una denuncia contra el candidato presidencial por la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, por presuntamente haber recibido financiamiento de los fondos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fíjese nada más lo que le estoy leyendo, ¿no? Ya, ya más o menos me está entendiendo, bueno, para que vea cómo miente Vicente Fox, que ha caído a lo más bajo. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo. Ayer le mostraba un video fake, un video falso, criticando a los supuestos chafiretes y al plan de abastecimiento de gasolinas con pipas. Lo puso Vicente Fox en redes sociales y resultó ser fake news, noticias falsas. Hoy le estoy leyendo el tuit que publicó Vicente Fox y la nota a la que hace referencia Vicente Fox. Caray, sorpresas nos da la vida. Quien más ha presumido de honesto, quien dice que vive y ha vivido más austeramente que un monje aceta. Hoy resulta que ha recibido millones. Reporteros, tema para la mañanera, ex tesorero del sindicato mexicano electricistas, acepta desvío por 66 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador vía El Economista. Bueno, supuestamente desde Belice, tuitea Vicente Fox, con fecha 29 de enero del 2019. Toño, nos muestras en pantalla, por favor, la nota a la que hace referencia Vicente Fox. Bueno, ahí la ve en pantalla. Don David, ya la tenemos. Toño, muéstrame la fecha. 27 de junio de 2012, 9.31 de la mañana. ¿De qué año? 2012, Vicente. 2012. Tema para aclarar de López Obrador. ¿Qué piensa de la campaña de noticias falsas que ha desatado Vicente Fox en su contra para golpearlo? Fíjese nada más. Y aquí no puede decir Vicente Fox que somos injustos, que somos golpeadores. Hace unos días yo le decía que no había necesidad de noticias falsas porque adjudicaban como actual una nota sobre una toma clandestina a unos metros del rancho de Vicente Fox, pero una nota vieja, creo que del 2000, no me acuerdo de qué año. Y yo les decía, no hay necesidad, hay que tener cuidado. Bueno, fíjense nada más cómo estamos dando la nota. Vicente Fox utiliza para golpear a López Obrador, hace creer a la gente que lo sigue, que es una nota actual, una nota del 2012 del economista. A ese nivel ha caído Vicente Fox. Y mira Vicente, de hecho encontramos también un seguimiento a esto. En 2016 el PRI generó un punto de acuerdo para investigar al sindicato mexicano de electricistas por el desvío de recursos supuestamente hacia López Obrador. El grupo parlamentario del PRI de ese entonces, del 2016, el 23 de febrero, en el Senado propuso que el Instituto Nacional Electoral investigue al Sindicato Mexicano de Electricistas si incurrió en el desvío de recursos para financiar las actividades políticas del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.